Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nanami y os traigo el Tarot Celta, una review del Tarot Celta de Cortesía de Ediciones Obelisco, ¿vale? Y es de Octavio Aceves y Galia, es un Tarot muy hermoso de fantasía, ahora os lo enseñaré, el envase me gusta mucho como viene el pack, ¿vale? Y consiste solo en los 22 arcanos mayores, lo cual es, si estás interesada o interesado en aprender Tarot, siempre se empieza o se suele comenzar por los arcanos mayores y la verdad es que es muy instructivo. Entonces, para principiantes me parece perfecto, ¿vale? Así como cuando hacemos lecturas un poco más concretas que solo necesitamos, por ejemplo, o solo nos apetece utilizar los arcanos mayores. Viene con el librito explicativo, finito, concreto, sin entrar en... Mira, el sumo sacerdote, te dice cómo es la simbología, ¿vale? De las cartas, te habla de numerología, te habla del significado, así un poquito general por aquí, pero después te dice el significado adivinatorio y también el significado invertido, muy importante también, ya que las escuelas modernas no trabajan con el tarot invertido, o al menos en la que yo estoy, no, pero lo encuentro bastante necesario, ¿sí? No te explica las tiradas, pero bueno, podemos recurrir a nuestra intuición para practicar las tiradas que nos apetezcan, por ejemplo, pasado, presente, futuro, ¿vale? Y bien, pasamos a la reseña de las cartas. El dorso, muy hermoso. La calidad del cartón. Bien, si bien no es un tarot para darle demasiada caña, ¿vale? Porque lo veo un poquito endeble. Pero sí que, así no es para utilizarlo a diario continuamente, por ejemplo, si tienes que hacer 10 lecturas de tarot seguidas, por ejemplo, pues yo no lo recomiendo porque no es de la mejor calidad las cartas. Pero para trabajar así de manera puntual, la verdad es que está muy bien porque es muy intuitivo también, ¿sí? Vamos a poner por aquí un poquito esto en orden. Y paso a mostraros las cartas, ¿sí? El loco, el mago, la sacerdotisa o la papisa, la emperatriz, el emperador. El sumo sacerdote o el papa, los enamorados, el carro, tiene unas ilustraciones muy dulces. La justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna. La fuerza. Además me llama la atención, tengo que hacer un inciso, que cuando son cartas relacionadas con el fuego, por ejemplo, pues te pone el número y el número romano. Siempre en arcanos mayores los números son romanos. Y el nombre de la carta en rojo, por ejemplo, la fuerza, representa a Leo y es un signo de fuego, ¿vale? El colgado. La muerte. La templanza. El diablo. La torre. La estrella. La luna. Signos de agua, la luna, en azul. El sol. El juicio, aquí representado como el juicio final. El juicio. Y el mundo. Bien. Abajo os dejaré el enlace donde podéis conseguir este tarot vía Amazon. Y bien, hasta aquí la reseña del tarot celta de Octavio Aceves. Espero que os haya gustado, espero que os transmitan mucho. Yo conecto, la verdad, muy bien con estas cartas. Me habéis visto trabajar en la lectura semanal de esta semana con ellas. Y bueno, gracias por estar aquí. Os mando un beso. Gracias de nuevo, Ediciones Obelisco. Nos vemos en el siguiente vídeo.